¡Rubo Pachua! ¡Viva! Carlos fue un hombre que realmente tenía un amor por su patria que era algo fuera de lo común él cuando se anunciaron la guerra dijo esto es feo esto es una cosa que nos va a costar muchas vidas pero nosotros tenemos que ir y defender nuestra patria porque para eso estuvimos preparándonos Los Halcones es un grupo muy selecto de pilotos durante la guerra fuimos 34 perdimos 9 Halcones durante el conflicto y ahora con el fallecimiento del Capitán Varela el año pasado quedamos 24 Este es uno de los que más misiones de combate tiene en la isla tuvo 7 misiones de combate hacia las islas y tiene el honor, como dijeron sus amigos, de que volvieron toda la escuadrilla completa nunca le faltó ningún numeral Conformé la escuadrilla para el ataque del 13 de junio al puesto de comando inglés de Jeremy Moore en Monte Dos Hermanas Varela iba adelante en una escuadrilla y yo iba atrás con otra escuadrilla y desarrollando la misma misión y en el mismo objetivo y bueno, hemos logrado el éxito de haber encontrado y haber destruido el puesto de comando inglés el 13 de junio Y se fue con un convencimiento tan grande tan profundo que en todo el conflicto, como decía en la carta él nunca quiso volver todos volvían a ver su familia y él no porque él sentía que su lugar era estar allá Era un buen jefe, era un muy buen jefe Bueno, es un grupo que voló los aviones a 4B Skyhawk americanos que son aviones de ataque y hemos desempeñado misiones en Malvinas en la cual se le provocó un daño enorme a la flota inglesa Y él, no sé, en el fondo de su alma yo creo que él sintió que hubo mucha gente que no se jugó por la patria mucha gente que no se jugó por la patria me vivía diciendo nunca nos tendríamos que haber rendido nosotros teníamos la guerra prácticamente ganada prácticamente ganada ese día que se rindieron los jefes no, esa noche me habló indignado estaba indignado indignado, decía nosotros veníamos ganando veníamos ganando o sea, si bien tuvimos muchas pérdidas ellos no daban más si era un convencido que si seguían aguantando un par de días ganábamos la guerra acabamos de conmatar